Música No quiero ser Un peón más Es un peón más que te voy a querer Le da yo el sacado No quiero estar No quiero el capital No hay que colaborar No pudieron ser los tíquenes Estos son los que y nuestras bandas No van a coger más Organizar y destruir Organizar y destruir Organizar y destruir Organizar y destruir el capital No para ver No me dejas fuego, no me dejas caer Otra puta nos quieren cruzcan No los ¡Para! ¡No! Así es JACKEE działa Coffee house Y elefante Puedo si desaron para los Sí regolos ¡Quieres! Organizar y destruir Organizar y destruir Organizar y destruir Organizar y destruir el capital Conquistado, conquistado, se acabó lo más cargú No te quedes paralizado, no es cambio, eres tú No te quedes paralizado, no te quedes paralizado, no te quedes paralizado No te quedes paralizado, no te quedes paralizado, no te quedes paralizado